Llego al palco Y no te pasó nada, ¿no? No, no, pinché y bueno, cambié la rueda Pero claro ¿Has pinchado quien y cualquiera? Sí, está claro ¿Cómo fue? Bien, sufriendo como siempre, pero bien Creo que hicimos terceros de 40 O sea que ha gozado El sprinter ha funcionado Y el lanzador también Ya es mucho, ¿no? Ya es mucho Bueno, eso hemos jugado, hoy teníamos mejores piernas Hemos tirado para el compañero Se ha metido por ahí el sprint, un sprint difícil Porque hay búfalos que van como en la moto El recorrido es guapo, ¿no? Bastante plano, rápido Pero hasta que hay un cachito de agua Por el paisaje también Bueno, no me da tiempo mucho de paisaje La verdad que no Pero la verdad que es chulo, chulo Una velocidad constante, rápida 100 km más a las piernas Y mañana más El nivel alto, entonces, ¿no? O sea, aunque ha bajado un poco la cantidad de volumen de gente Siga viendo el nivel En esta carrera siempre hay nivel La velocidad alta siempre Y spines Muy difíciles de controlar Y de hacer puestos Pues ahora la experiencia es buena Siempre que venimos aquí a Palma, Mallorca Es muy buena La carrera es muy bonita Lo que dijo mi compañero ayer Que a ver si anima la gente Ya sabemos que es en octubre Final de temporada Que venga más gente Ole, tío Sembla, sembla Claro Al hotel Cuanto más gente, mejor nivel No obstante, está muy bien Cuidado, ¿eh? Que todo esto Hay un nivel altísimo Sí, pero faltaría un poquito más Cantía de gente Lo único que bueno Llega a final de octubre La gente ya está cansada de temporada Y supongo que también pues Quieren descansar para venir bien Yo ánimo que se vengan aquí Ahí tenemos al Sprinter Pues muy bien Un poquito he pasado por agua Bueno, rápida la carrera Como siempre Y nada, al final Mira, tenemos la base de la llegada El equipo ha trabajado para meterme aquí delante Y finalmente creo que seis o siete la general Y bueno En cuanto a acabar No nos hemos caído Estaba peligroso la cartera hoy Con tanta agua Llemos agua al día Contento Oye Lo estaba diciendo Porque el nivel es muy alto Pero el paisaje también es guapo También relaja El paisaje Es que no lo ativo Pero el paisaje Yo solo veo culo Ya me lo dentía, ¿no? Solo sé de culo Rueda Y ahora Y hoy agua Y mucha agua En la cara Pero bueno Pero no tuviste ninguna caída Ni nada No, vamos a hablar los mollos Pero bueno Algún recto hemos hecho En alguna rotonda Pero Ya salisteis ahí en las redes sociales Sí, ya nos publicaste por ahí Sí, ya me preguntaban que quién erais Que tal Y las mujeres me preguntaban Estos tan guapos, ¿no? Te decían Estos tan guapos, ¿quién son? ¿No? Pues yo Me hacía el teléfono Ah, sí, bueno Esto todo se puede hablar Mañana Mañana es una contrarreloj Mañana contrarreloj Plana, siete kilómetros Sí, sí Con tres rotondas Y bueno A ver A ver Daremos lo máximo Para hacerlo bien ¿Os divertísís? Sí Sí Con lluvia Con un poquito de riesgo Todo suma Ha habido lluvia Viento Sol O sea Esto es Mallorca Es guapo Es guapo Es guapo Bueno Aquí llueve en una acera Y en otra no Y en otra no Está claro Ya lo hemos visto Sí, sí Ya lo hemos visto Bueno, me alegro Gracias Y me alegro que estéis aquí Venga, muy bien Hasta mañana pues Gracias Muchas gracias a ti Hasta mañana Que será más cortito el día Hoy creo que saldrá ya algún vídeo Es que metí No sé si fueron diez vídeos O anoche No me dio tiempo más ya Claro Pero fotos sí Sé que tarde Fotos ya os puse Pues mañana Que anoche lo veremos en las redes sociales otra vez Bueno Muchísimas gracias Bueno, gracias a vosotros Adiós Gracias a vosotros No, es de Cádiz Buena Bien, ha ido bien ¿Cómo fue la etapa? La etapa Empecemos Dirección hacia Inca Si usamos una escapada Giremos hacia Senseyes Y con mucha lluvia Con muchos frenazos Rotondas mojadas Con cuidado Hay que ir Después han puesto El equipo de Mancora A tirar Ha marcado un ritmo Después me ha dicho El compañero Raúl A tirar Que estaban a un minuto Y hasta Santa María A 50 ¿Fue mucha lluvia La carretera muy mojada Muy peligrosa Después cuando venimos En la segunda vuelta Se puso a llover Fuerte Desde Consey hasta Inca Estaba lloviendo Pero suerte hemos tenido Que se ha parado de llover Hubo alguna caída Hubo unas cuantas caídas Pasaba a Vinial Y hubo una caída Y aquí entrando a Meta Se han caído dos Del mismo equipo Oye El paisaje guapísimo El paisaje es guapísimo Mallorca es preciosa Además que Pasabais por muchos pueblos Fue una pena la lluvia Pero bueno No, pero la lluvia Las primeras vueltas La surde que se ha secado Y se podía entrar bien El nivel alto Nivel alto, sí Falta un poquito más de nivel Que más equipos trabajen Tienen que venir más equipos Yo creo que Estamos campeones del mundo Aquí, metidos Ya, pero no tiran Son dos solos No son un equipo Decimos que son más Para que se apunte a uno más A ver el año que viene El año que viene Que venga más gente Claro Objetivos son cumplidos, Raúl Al equipo cumplido Llegará con todo el pelotón No perder segundos Estoy suertes Y Alex, ¿qué? Bueno, luego le veré a Alex Alex está por ahí Bueno, a lo principal Que no hubo alguna caída grave Que no nos hemos caído Ninguno del equipo Claro, y mañana Mañana a Crono Y el próximo día a Ju Gracias Gracias Y el próximo día a Jalisco 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 Y el próximo día a Jalisco